¿Te gustaría aprender a hacer tus propios boneles y lo mejor, darles sabores diferentes? Entonces no te despegues de un momento que aquí te enseño. Comenzaremos agregando en un tazón con 3 pechugas de pollo cortadas en cubos, 20 mililitros de jugo de limón, 15 gramos de sal, 5 gramos de pimienta molida, 10 gramos de ajo en polvo, 400 mililitros de leche y comenzaremos a mezclar con ayuda de las manos. Una vez listo, cubriremos con bitafilm, llevaremos al refrigerador y dejaremos marinar por toda una noche. Una vez pasado este tiempo, en un tazón agregaremos 200 gramos de harina de todo uso, 100 gramos de fécula de maíz, 10 gramos de sal, 5 gramos de pimienta molida, 5 gramos de ajo molido, 5 gramos de chile en polvo y con ayuda de la mano mezclaremos por completo. Para comenzar el empanizado de los boneles, tomaremos unas cuantas piezas de pollo, las llevaremos a un tazón con huevo batido para cubrir muy bien y después las espolvoraremos en la harina preparada, hasta cubrir por completo. Repetiremos este paso con todas las piezas de pollo y mientras tanto, en suficiente aceite caliente, agregaremos de poco en poco las piezas de pollo. Dejaremos que se doren por completo. Una vez listas, las sacaremos y dejaremos en papel para que absorban el aceite. Ahora prepararemos los sabores de los boneles. En una sartén, agregaremos 200 gramos de salsa barbecue. Incorporaremos los boneles y comenzaremos a mezclar para cubrir por completo. Una vez listo, reservaremos. Para el siguiente sabor, agregaremos en un recipiente con 80 ml de agua, 10 gramos de fécula de maíz y revolveremos hasta integrar. Agregaremos en un sartén 350 gramos de concentrado de tamarindo, la mezcla de agua y fécula, 30 gramos de salsa picante y mezclaremos para comenzar a integrar. Dejaremos que espese ligeramente y agregaremos los boneles para cubrir por completo. Para el último sabor, en una licuadora, con 200 gramos de pulpa de mango, agregaremos 80 ml de agua, 10 gramos de fécula de maíz, medio habanero y licuaremos por completo hasta tener una mezcla terza y uniforme. Una vez lista, llevaremos a una sartén al fuego lo que licuamos. Agregaremos 50 gramos de azúcar, 5 gramos de sal y coceremos a fuego medio hasta que espese. Agregaremos los boneles y mezclaremos para que se bañen por completo. Llevaremos a un plato de presentación los boneles de barbecue, los boneles de tamarindo y por último los de sabor mango habanero. Y listo, de esta forma tenemos unos deliciosos, únicos y muy originales boneles de tres sabores. Anímate a realizar esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. Y recuerda que puedes encontrar estos productos y muchos más en cualquiera de nuestras sucursales de Casa Santos Lugo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!